El toque del mediodía. Este es el cuarto y último debate de candidatos a diputados por la provincia Duarte. Comenzamos a las 11 de la mañana y entramos en el último renglón de preguntas a nuestros candidatos. Agradecer a nuestras anfitrionas, Marisley Diveloz, también la periodista Aníbal Carrosario y la periodista Raquel Ortega, que han sido nuestras anfitrionas durante estos cuatro debates que hemos realizado durante este mes de junio. Así que le agradecemos también a nuestras anfitrionas. También a los candidatos que hoy nos visitan, la candidata Dorina Rodríguez del PRM, también Nicolás Canario del PHD, Noel Malmolejo del PRD y Faris Ramia de País Posible. Son los cuatro candidatos que están con nosotros en este cuarto y último debate. Vamos entonces a pasar con este renglón de preguntas y en este momento le toca a la periodista Raquel Ortega. Buenas tardes, Raquel, de nuevo. Raquel, parece que tiene el micrófono muteado. Ahora sí. Bueno, sí. Buenas tardes de nuevo. Gracias, Roberto. Sí, a raíz de la pandemia del coronavirus, mucha gente quedó desempleada, suspendida en sus casas. Sin embargo, tratamos de adaptarnos a la nueva coviabilidad y los centros educativos siguieron dando docencia, pero de forma virtual. Hoy más que nunca, Urge, supervisar los centros educativos privados, sobre todo por el alto costo de estos. La ley 6697 de educación del sistema educativo dominicano solo contempla la supervisión de estos centros privados. Pero si llega a sus manos una modificación a la ley, ¿qué harían para impedir sobre todo que los centros educativos sigan cobrando tarifas tan altas y sobre todo la reinscripción a esos colegios de los estudiantes? ¿Qué opinión le merece ese tema? Bueno, vamos a pasar con el primer candidato, Nicolás Canario, del PHD. Vamos a poner el tiempo en pantalla. Tiempo. Bien, yo creo que en educación siempre debe revisarse todo. ¿Sabe por qué? Porque debe haber una sola inscripción durante el año y no cada vez que va a entrar un año nuevo. Eso tiene que revisarse para que sea un sistema justo. Pero yo quiero decir en otro sentido que aquí la educación, nosotros vamos a ver cómo se reforma o se pone una cláusula donde aquí se eduque a los niños en el silencio, que aprendan la importancia del silencio. ¿Sabe por qué? Yo he ido a dar conferencias a niños y uno no puede hablar casi de tanta bulla que hacen, una indisciplina. Por ejemplo, yo estuve en la India viendo ese sistema educativo y desde que usted llega allí le hacen la reverencia y usted no oye nada, nada de bulla. Nosotros andamos tan disparatados y eso porque no se nos ha educado en ese sentido. Gracias, Nicolás. Tiempo. Vamos a pasar con la candidata diputada del PRM, Dorina Rodríguez. Tiempo en pantalla. Un minuto. Bueno, en ese sentido, sí entendemos que hay que hacer consultas que debemos socializar con los ciudadanos, con las ciudadanas, para en esa transformación ver que se establezcan procedimientos justos, tanto para los colegios como para nosotros los usuarios. También entendemos que hay que tomar en cuenta una parte que en los últimos años ha afectado mucho la economía familiar. Cada vez que va a iniciar un año escolar es que muchas veces las familias que tienen niños en diferentes años le están cambiando los textos. Entonces, eso va hasta en contra del medio ambiente porque libros que en el mismo colegio se utilizó este año y para el año siguiente el niño que viene detrás o el niño del amigo ya no puede usar ese libro porque cambiaron la edición. Entendemos que eso debe ser más justo para toda la familia. Gracias, Dorina. Pasamos con el candidato de País Posible, Farid Jaramia. Tiempo en pantalla. Tiempo. Entendemos nosotros que el 4% no debe solamente aplicarse para las escuelas públicas, sino también para ayudar a las instituciones privadas de tal manera de que eso, que es una avergación, porque eso es una avergación, cobrarle de nuevo un niño que está inscrito y que va a durar varios años en una escuela, cobrársele todos los años la inscripción y la clase media bajita y la clase media pujante que se está levantando no puede respirar, está viviendo, siendo asociada moralmente porque económicamente no le da el dinero. Entonces yo entiendo que de ese dinero del 4% debe aplicarse, además de que debe trabajarse en lo que se llama, que ahora se está trabajando obligatoriamente porque la pandemia nos obligó, debe trabajarse en lo que se llama la escuela invertida, que yo tengo 8 años hablando de la escuela invertida, que da muchos mejores resultados y muchos mejores beneficios para los jóvenes y para los niños. Y una economía que yo no le puedo... Gracias, Farid Jaramia, por su exposición a la pregunta. Vamos a pasar con el candidato del PRD, Noel Malmolejo, tiempo en pantalla. El Consejo de Educación y el Ministerio de Educación tiene que poner más atención a la ciudadanía, a la población de niños, de niñas, para que ese pan de la enseñanza le llegue más cómodo, así como a los padres, y que se aproveche al máximo el 4% que fue recientemente puesto en ejecución por el presidente Danilo Medina. Gracias, Noel. Tenemos 30 segundos de réplica. Lo va a usar Nicolás Canario. Tiempo en pantalla, 30 segundos, señor director, por favor. Bien, algo... Un momento, por favor. Tiempo en pantalla, señor director, de los 30 segundos, tiempo. Bien, algo muy, muy, muy importante que ha traído también el coronavirus es que ahora se ha tenido que dar clase virtual. Yo veo todos estos profesores que han tenido que actualizarse y bajarse a hacer cursos intensivos para poder dominar lo que son las tecnologías. También se está dando, tú ves, la clase a los niños, también de forma virtual, pero esto conlleva un desarrollo en lo que es la tecnología, un nuevo sistema, donde ya los mayores tenemos que ponernos a desarrollar y a estudiar, y eso también... Gracias, Nicolás. 30, Dorina. Totalmente de acuerdo. Un momento. Tiempo en pantalla, Dorina. Totalmente de acuerdo con que el 4% para la educación da para que se subsidie en esos colegios y pueda llegar la educación más económica a las familias. Pero en esa transformación al sistema educativo, también hay que ponerle mucha atención a lo que es la metodología para que entren los nuevos maestros. Entendemos que en los últimos años el PLD ha hecho concurso fraudulento y ha evitado que muchos profesionales puedan llegar a ejercer su profesión. Vamos a revisar eso también. Gracias, Dorina. ¿Qué más va a utilizar la réplica? Faris Ramia, 30 segundos. Quiero recalcar de la importancia de la escuela invertida. La escuela invertida, hay países que la están usando con unos resultados grandiosos porque todo a nivel virtual. Y hoy en día, la República Dominicana tuvo que hacerlo de manera obligatoria porque no puede congregar a los jóvenes en las escuelas. Y si lo logramos, nosotros vamos a reducir el gasto a más de un 40% y vamos a obtener beneficios sobre un 60% más. Gracias, Faris Ramia. Noel Mamulejo, 30 segundos de réplica. Ok, tiempo en pantalla. Tiempo. Yo creo que coincido con el colega, con el apoyo a la escuela invertida. Simple y llano. Ok, gracias Noel Mamulejo. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. En esta ocasión tenemos la joven comunicadora Maris Lady Veloz. Buenas tardes, Maris Lady. Nuevamente para todos. Sabemos que el costo del emprendimiento en República Dominicana actualmente es muy alto, es costoso y es uno de los temas a trabajar para mejorar lo que es el mercado laboral. ¿Cuáles son sus propuestas para impulsar el emprendedurismo desde la óptica de flexibilización lo que es la carga tributaria? Ok, vamos a pasar con el candidato del PHD, Nicolás Canario. Tiempo en pantalla. Tiempo en pantalla, señor director. Tiempo en pantalla, señor director. Ah, usted no entiende la pregunta. Ok, un momento. Vamos, atención Maris Lady, por favor. Hay un candidato que no entendió la pregunta. Vamos a realizarla de nuevo, por favor. Propuestas para impulsar el emprendedurismo desde la óptica de flexibilización de la carga tributaria. Que no salga tan costoso ni complicado el hecho de yo querer imprimir. Ok, gracias. Tiempo en pantalla, señor director, por favor. Arrancamos con el candidato Nicolás Canario del PHD. Tiempo. Excelente pregunta. Mira, nosotros estamos chequeando lo que es la forma del banco agrícola manejarse y también agricultura. Hay que fomentar de nuevo y apoyar a nuestra producción con cero, quizás, tasa de interés a nuestros productores para que haya un mayor incentivo. Ustedes saben que con esta pandemia la economía se va al piso y va a durar algunos tres años para poderse recuperar. Lo que tenemos que hacer es plan de emergencia rápido en cultivo de ciclo corto para emprender por ahí. Además, yo estoy totalmente de acuerdo que no se le cobre ahora ese incentivo, como ese interés que se le cobra en recta interna a los productores. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos mayor ánimo y mayor fuerza para poder desarrollar nuestro trabajo y nuestra provincia. Nosotros queremos también, en lo que es el ecoturismo... Gracias, Nicolás. Tiempo. Vamos a pasar con la candidata del PRM, Dorina Rodríguez. Tiempo en pantalla. Como una emprendedora que soy desde los siete años, iniciando vendiendo bacalaíto allá en el Espino de la Joya, puedo rectificar que mi propuesta, volver a repetir, está contemplado impulsar que de una vez y por todas sea aprobada la ley de emprendimiento para que desde el Estado se le dé facilidades a los jóvenes, a las mujeres, a las personas que quieren emprender una idea productiva. También está contemplado que vamos a tener como un valor agregado un programa de apoyo a esos emprendedores, precisamente de capacitación, porque con formación basado en la competencia que necesitan para su emprendimiento, pero también una educación, una formación que le ayude a entender que para emprender solamente necesitamos la fuerza más poderosa que puede tener un ser humano, que es la voluntad y que se puede lograr. Y a nivel de carga tributaria, los primeros años un emprendedor no tiene capacidad. Gracias Dorina, gracias tiempo. Vamos a pasar entonces con el candidato de País Posible, Faris Rami, a tiempo en pantalla. Sí, nosotros somos producto, en nuestra trayectoria de trabajo, hemos sido emprendedores. Nosotros inclusive damos las charlas en los barrios donde le enseñamos que si tú tienes una chinola, nosotros le sacamos mayor beneficio a la cácara de la chinola que a la propia pulpa. Entonces nosotros tenemos la capacidad y el entendimiento para transmitir y para introducir los proyectos de ley que vayan para levantar en esos barrios y hacer multiplicar desde plataforma con apoyo en todos los sentidos a esos jóvenes que quieran emprender para que se puedan desarrollar e integrarse a la sociedad. Entonces nosotros somos producto de eso, nosotros enseñamos cómo hacer cosas, no de uno en adelante, que estén cinco mil pesos y compras una caja de limpiabotas o una paletera, no. Es de cero en adelante, desde la nada. Porque tenemos lo que se llama las riquezas creativas, las riquezas para crear cosas nuevas, no porque sean nuevas per se, sino porque sean diferentes. Gracias Dorfari, tiempo en pantalla. Pasamos con el candidato del PRD, Noel Malmolejos, tiempo en pantalla. Estamos totalmente de acuerdo. Apoyamos esa ley de emprendedores porque eso es parte del futuro y de desarrollo de la República Dominicana. Y en ese proyecto pueden contar con nosotros que ahí estaremos dando la mano como un emprendedor que somos. Gracias a Noel Malmolejos. Tenemos a réplica, 30 segundos. Tenemos a Nicolás Canario, 30 segundos. A réplica, señor director, tiempo. Bien, yo soy un emprendedor. Dije al principio que soy el padre del proyecto ecoturístico El Canario y sé muy a fondo lo que se pasa cuando a uno le cobran alta tasa de interés en los préstamos. Estoy de acuerdo que la tasa de interés sea cero para todos los emprendedores. Y llamo a todos los jóvenes a que sean emprendedores, que vamos a luchar para que la tasa de interés sea cero. Nosotros pensamos que en todos los sectores vamos a construir y vamos a hacer agroindustria para que haya empleo para los jóvenes. Gracias, Nicolás Canario del PHD. Dorina Rodríguez del PRM, 30 segundos. Réplica. ¿Por qué hay que creer en que de verdad vamos a impulsar esa ley de emprendimiento? Porque soy una emprendedora, pero aparte de eso tengo más de 10 años aquí en nuestra provincia formando jóvenes para el emprendimiento. Ya tenemos casos de éxito donde tenemos chocolate reinoso y muchísimos emprendedores más que sin ninguna posición política le contribuimos, le asesoramos, lo formamos. Y hoy son microempresas que funcionan, son emprendedores que están creciendo. Desde la Cámara de Diputados lo vamos a enriquecer. Bien, tenemos a Faris Ramea, 30 segundos. Réplica. Tiempo en pantalla. Adelante. Apoyaremos de manera vehemente todo lo que sea emprendedurismo. Todo porque sabemos, sabemos que es el futuro de los jóvenes para que se puedan insertar a la sociedad. Y apoyaremos que haya los préstamos con cero y estableceremos plataformas para que eso se pueda dar. O sea, trabajaremos para que las plataformas estén. Y para la plataforma de lo que se llama las mentes brillantes, para que las mentes brillantes que tenemos dentro de los barrios que quieren hacerlo y no pueden. Gracias, Faris Ramea. Pasamos, Noel Marmolejo, 30 segundos. Reiteramos el apoyo a los emprendedores porque con ello vamos a evitar la delincuencia. Los emprendedores de la ciudad, los emprendedores de los campos, de los municipios, en todo el país, hay que apoyarlo y vamos a trabajar para que eso sea una realidad desde el Congreso Nacional. Gracias, Noel Marmolejo. Vamos a pasar entonces con la pregunta de las redes sociales. Tenemos al usuario Samuel DJV Underscore. Pregunta, ¿cómo lograrán o lograrían extinguir la impunidad y que no existan las vacas sagradas? Pasamos con el candidato del PHD. Un minuto en pantalla, Nicolás Canario. Tiempo en pantalla, por favor, señor director. Yo pienso y siempre voy a hacer hincapié en lo que son los valores, la honestidad. Si hay honestidad no tiene que haber impunidad porque no se va a cometer el delito. Entonces, nosotros tenemos que hacer un verdadero cambio, quitar a esta persona que están administrando en nuestro país porque son los corruptos, entonces no caen presos, que eso es lo que significa la impunidad. Usted es robar y ser muy limpio, muerto de risa. Entonces, yo creo que tenemos que educar para que llevemos funcionarios al país que sean honestos. Y así no vamos a tener que hablar de corrupción. Es que vamos a acabar con eso. Y eso es lo que es el verdadero cambio. Y yo represento la unidad entre todos los candidatos, entre toda la iglesia, entre todos los partidos y se nos ha escogido por eso porque soy confiable, porque tenemos la suficiente honestidad para nosotros ser honestos siempre y cumplir con lo que se nos manda, con la ley. Si aquí hay consecuencias de ley, no tiene que ser. Gracias, gracias, Nicolás. Pasamos con la candidata del PRM, Dorina Rodríguez. Tiempo en pantalla. Mientras nosotros como país logremos ese cambio, a manejarnos todos los dominicanos con honestidad y precisamente que lo vamos a lograr por esa transformación que vamos a impulsar al sistema educativo, a un sistema educativo basado en valores para la paz, a trabajar desde niño, pero el que ya creció con sus conductas, para ello el único camino es para que no hayan vacas sagradas, como dice el joven o la persona que escribió, es la justicia independiente. Ya esta propuesta, ya la he hablado aquí porque los dominicanos le urge que haya verdaderamente un régimen de consecuencias, que si usted actúa mal, no importa cuál sea su posición social, política, económica, familiar, sino que haya justicia en igualdad de condiciones para todos los dominicanos. Eso lo vamos a lograr con la justicia independiente que vamos a impulsar desde el Congreso. Gracias. Dorina, 30 segundos de réplica. ¿Quién? ¿Ustedes? Ok. Faris Ramia, 30 segundos de réplica. Lo más importante, esta es la clave, la clave, la clave. Es que el cambio no lo voy a producir yo, el cambio lo va a producir la persona que va a ir con la buena conciencia a dar su voto el día 5 de julio para que podamos hacer juntos todos la transformación que el pueblo necesita. Porque la unidad de todos nosotros es más que lo que necesita el país para hacer la transformación que se necesita. Entonces, unidos todos, pero eso se da en la expresión del voto, de elegir la persona indicada. Gracias, gracias, don Faris. Perdón. Ah, ok. Yo me equivoqué con el tiempo. Es tiempo de respuesta, no lo voy a explicar. Perdón. Sí, continúo. Tienen 30 segundos para concluir. Entonces, la idea es que juntos todos podemos lograr, podemos lograr, porque si se elige la persona idónea para que me represente, entonces yo voy a tener resultados diferentes. Pero mientras se elija la persona manipulada, maquinada, avejrada, entonces vamos a tener resultados desvirtuados, distorsionados, dañados, que nunca vamos a tener los objetivos que queremos para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, esta es una oportunidad, esto es un nuevo comienzo, como dice. Ahora sí se terminó el minuto. Gracias, Faris. Pasamos a Noel Marmolejo. Un minuto en pantalla. Tiempo. Yo reitero, hay que buscar soluciones para evitar la delincuencia. Y hay que reformar la justicia. El poder judicial hay que reformarlo para que haya una verdadera justicia. Gracias, Noel Marmolejo. Vamos entonces ahora sí con los 30 segundos. Quiero enviarle un saludo a Charles San Miguel, quien es productor de la ciudad de Santo Domingo. Produce varios espacios televisivos en la capital, entre ellos el programa de Hochi, de Yagna, de Pamela, entre otros programas que produce tanto a él y a su esposa Vivian. Gracias por la sintonía a través de nuestro portal Terenor.com y nuestro Facebook Live. Vamos con los 30 segundos a replicar. Nicolás Canario. Yo creo que si vamos a definir nuestro país, la República Dominicana, con una palabra la podemos definir. Completamente un relajo. Y yo digo, y tengo un eslogan que digo, si acabó el relajo ya. Porque vamos a elegir gente que sea honesta. Yo no estoy de acuerdo, y yo decía hace un momento, en una de las preguntas, de que hay que llevar a personas que sean honestas. Por ejemplo, no estoy de acuerdo que estén repitiendo gente que ya han sido diputados, que son diputados. Porque es que a los viejos... Gracias, Nicolás. Se le fue los 30 segundos. Pasamos con Dorina Rodríguez del PRM. Tiempo. El cambio empieza con nosotros. Y a ti que te interesa que aquí no hayan vacas sagradas. Ve y elige las mejores representantes. Como dijo Farid, está en ustedes la decisión. Está en el pueblo. Nosotros aquí, como candidatos, estamos haciendo nuestra parte. En mi caso particular, le está dando la oportunidad de tener una persona honesta, con vocación de servicio y con propuesta. Que voy a luchar para que se limita. Gracias, Dorina. Dorina, ¿qué más? Tenemos más Farid Ramia. 30 segundos en pantalla. Todas nuestras propuestas están basadas en valores, principios, ¿eh? Para que nadie diga, todas, y hemos hablado durante 8 o 10 años lo mismo. Para crear una buena conciencia, para que la gente entre en entendimiento. La palabra dice en el Salmo 82.5, no tienen entendimiento. Es tiempo de entendimiento. Es tiempo de votar con una buena conciencia para tener los resultados que la nación necesita. Es tiempo de las transformaciones que la nación necesita. Entonces, en tus manos está el voto. Gracias, don Farid. Noel, va a usar los 30 segundos. Solamente decir, cuando fuimos diputados por primera vez, nunca fuimos a un debate. Y que agradezco la iniciativa de Telenot por traernos este debate. Que todo lo que promutimos lo cumplimos. Vamos a ir al Congreso a trabajar para un país mejor. Gracias, Noel Marmolejo. Llegamos al final ya de este debate. Ya los tres bloques de preguntas lo hemos realizado. Queremos agradecerlo a cada uno de ustedes por haber venido. Le vamos a dar 30 segundos para que concluyan y se despidan del debate. Y también a nuestras anfitriones le vamos a dar 30 segundos de réplica. Así que, 30 segundos, Nicolás. Bien, quiero agradecer a Nery, a Roberto Nery, a nuestra provincia. Y hacerle un llamado que voten en el Partido Humanista Dominicano, en la casilla 10, recuadro 3, por el verdadero cambio. Canario, diputado. Ok, Dorina Rodríguez, 30 segundos. Mi gratitud contigo, Roberto, con Telenot. Y mi felicitación. Yo creo que es prudente y el tiempo amerita que la ciudadanía conozca cuáles van a ser su representante en el Congreso. Y se identifique. Quiero decirle que esta es la oportunidad de tener una representante auténtica de aquí de San Francisco de Macorís, que siempre ha estado al lado de las mejores causas, con vocación de servicio y propuesta legislativa presentada. Muchísimas gracias. 30 segundos, Faris Damia. Sí, muchas gracias a Roberto Nery y a sus acompañantes y a Telenot por el privilegio que nos da desde este debate tan importante y de tanto bien para nuestra región, estamos diciéndole a la provincia, a Duarte, de que elijan bien. No se dejen manipular, no se dejen dañar, no se dejen corromper. Elijan bien porque tenemos cuatro años que después vamos a llorar. Así que yo le pido en la casilla 27 que elijan el partido. Gracias, don Faris. Se le fue de 30 segundos. En no el marmolejo, 30 segundos. De igual manera nosotros pedimos que piensen al votar y que escojan a lo mejor. Y quiero aprovechar la ocasión que me brinda para también felicitar a Telenot, a Roberto Núñez. Nery. Nery, por permitirnos compartir, participar en este debate. Y recordarle que estamos en la casilla 4, en el 4 de la casilla 4 por el Partido Revolucionario Dominicano. Bien, vamos a ver si nos da tiempo, señor director, Anibelca Rosario, si está en línea, para despedirse también a Raquel Ortega y a Maris Lady Veloz, ya para que hagan su réplica de forma rápida. Rápida, 15 segundos tienen. 15 segundos. Bueno, bueno, Roberto. No te vemos, Anibelca. Enciende tu cámara. No me ven. No. Pero yo estoy. Ah, ok, sí. Adelante, entonces. Y lo primero es agradecer por esta iniciativa. Ojalá y a futuro los debates en República Dominicana sean obligatorios para que el elector sepa de una manera muy clara por quién votar y por quién no votar. Solo dejar en el ánimo, a propósito de mi pregunta, que solo cinco países en el mundo, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el Vaticano, no dan opción de interrupción del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro o cuando el feto viene con una enfermedad grave. Gracias, Anibelca, porque el tiempo se nos está yendo. Raquel Ortega, 30, 15 segundos. Gracias, Raquel. Gracias, Roberto, y gracias a nuestros invitados y a todos los que han pasado por los diferentes debates, por compartir sus opiniones. Me gustaría un sí o un no de los cuatro que tenemos ahí en el estudio con el tema de las exoneraciones y los privilegios que tienen los diputados. ¿Ellos renunciarían a esos privilegios sí o no? Ok, gracias. Vamos a darle la oportunidad a Marisledy por si no da el tiempo porque tenemos que despedir. Marisledy, 15 segundos para despedir. Así es, agradecer a los cuatro candidatos que hoy nos acompañaron, nos pusieron sus distintas propuestas a las soluciones, a los problemas que nos abunan a todos. O simplemente decir que de ser electos y favorecidos con el voto titular, que no se les olvide lo que han dicho y lo que han prometido. Bueno, no tenemos tiempo para la réplica, caramba, eso quedará ya para una próxima. Agradecerle a los cuatro candidatos, agradecerle a Aníbal Carrosario, a Raquel Ortega y a Mariledi Veloz, también al candidato a diputado Noel Malmolejo, también Nicolás Canario, Dorina Rodríguez y Farid Ramia que estuvieron con nosotros en este último y cuarto debate. Agradecerle a Telenor, Julio Vargas, Eugenio Vargas y a todo el staff que han permitido hacer estos cuatro debates. Esperemos que usted va a decidir el próximo cinco, tome la mejor decisión. Y a los que no pudieron participar en los debates, ojalá participen en otros que faltan. Por ejemplo, Telenor también está realizando uno a las 10 de la noche. Intégrese y participe, es la única forma de poder saber quién es usted. Señores, nos vemos mañana a las 11 de su anfitrión, Roberto Neris. Gracias, pero hasta la próxima.